Música Fidel siempre ha estado en los momentos de alegrías, pero también de tristezas. Hasta las inundaciones en Jivacoa, en el Escambray Villaclareño, llegó el comandante en jefe. Para conocer sobre la eterna presencia de un hombre aquí, en el centro de Cuba, iniciamos este recorrido por la historia. Música Iba en un bote por la presa, realmente evacuando a todos los niños y a las mujeres embarazadas próximas a parir, que de hecho ninguna parió fuera de una institución hospitalaria. Ya nos dicen en horas tardes ya que el comandante iba a presentarse, bueno, de hecho el cansancio se fue rápidamente y sentimos una gran emoción por ese momento que no lo podemos olvidar. En su recorrido por la zona debajo de la lluvia, Fidel llegó hasta esta casa donde nadie lo esperaba. Y paró mi jefe, y cuando vengo a la puerta, estaba ahí ya, entonces se mandó a hacer café, y yo, el comandante seguido, dice, no, no, si yo tengo que irme, te voy a ver. Y ya estaba instalado arriba de la mesa haciendo café. Y tocó la casualidad que cuando yo salgo de la unidad y venía por la parada, me dijeron, no, si Fidel está allá abajo. Y entonces vine corriendo por llevando el agua, hasta que llegué aquí y... y estaba aquí, ahí estaba parado aquí en la sala conversando con Miriam. Bueno, ya vimos allí ese perón. Pero eso ya regla. A lo mejor un día hacemos una presa más para acá. Dicen los viejos que hacen con el día. Estamos rastriando la foto. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Con inundaciones o no, la imagen del comandante Verde Olivo perdura en el lomerío del Escambray. Nosotros continuaremos entonces este recorrido por la historia para conocer sobre la eterna presencia de un hombre en el centro de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!